En este momento, los ganaderos de leche, de vacuna, de cabra y de oveja, que tenemos mucha gente en Navidad, y que además cumplen con dos deberes importantes, dos deberes, algo de derecho para la gente y personas, y además también cumplen un cometido importante en el medio ambiente, cabras, ovejas, o se empaca, Ávila sería otra cosa. Entonces, dicho eso, queremos denunciarlo porque se está vendiendo desde el mes de mayo a junio con pérdidas en los tres sectores. Es decir, los costes que tiene la norma para producir leche, los tres sectores, los vinos, los abrimos, los abrimos, los abrimos de leche, no cubren ni el 80% de los sustos.